Las dos primeras expulsiones, después tratamos de jugar un poquito al fútbol, que hemos tenido ocasiones y no las hemos concretado, que creo que en el primer tiempo fuimos superiores a rival y bueno, después ya con las otras expulsiones del partido en el segundo tiempo, creo que a Rufo se llevó un merecido triunfo. Sí, lo vimos en Atlético, sobre todo que encontró el empate rápidamente, me parece que eso fue importante, trazo un muy buen gol de unión deportivo a Rufo, en el penal que no dejó duda, fue clarito el penal, y luego que en dos intentos terminás convirtiendo, tuviste que reaccionar rápido ante la atajada de Cayo para que de cabeza cambiarle el palo, porque si no llegaba. Sí, me la atajó bien, me la atajó bien, traté de patear fuerte, me la atajó bien y bueno, después gracias a Dios me quedó a rebote y pude convertir, pero no sirvió de nada porque hemos perdido y tenemos que tratar de corregir los errores, como también le decía a tu colega, valorar las cosas buenas que hicimos en el primer tiempo, que creo que fue un tiempo para cada uno. Un poco mentiroso también el resultado, porque en el primer tiempo tuvimos ocasiones y no las pudimos concretar, después de que empatamos, empatamos como decías rápidamente, estuvimos mejor que a Rufo, y bueno, después del segundo tiempo las expulsión, un poco el partido estaba medio caldeado, y a Rufo se llevó un triunfo que lamentablemente un gusto amargo, porque creo que hemos hecho un gran primer tiempo. Digo, para tanto, las expulsiones, digo que se calentó demasiado, ustedes terminan con ocho jugadores, ellos con nueve. Sí, no me sirve de nada hablar de lo que hizo el árbitro, yo trato de enfocarme en lo que hacemos nosotros. No, simplemente, Guillermo, yo hablo que el equipo se termina desarmando, porque al final quedaron muy expuestos uno contra uno. Obviamente que cuando se expulsan jugadores y quedás con uno menos, por ahí haces un desgaste físico, que por ahí no corres tanto y haces el doble de desgaste físico y quedabas muy mal parado atrás. Pero bueno, son cosas a corregir, como te decía, corregir los errores, y tenemos que ser un poquito más vivos a la hora de hacernos expulsar, ya somos grandes y tenemos que tratar de sumar para el grupo. Bueno, el fin de semana que viene no hay fútbol, dos semanitas para trabajar y recuperarse rápido en un torneo que es corto, ¿no? Reciben a Unión de San Guillermo, que hoy ganó 4 a 1 a San Lorenzo Tostado. Sí, la verdad que sí, ahora estos 15 días que quedan tratamos de recuperar jugadores, para cómo se nos lesiona el motorcito del medio que es López. Tenemos lesionado a Cubila, tenemos lesionado a Barrio. Estamos complicados, pero bueno, estos 15 días va a ser para recuperar y tratar de recibir un nuevo servicio dentro de 15 días de la mejor forma. ¿Y Guillermo Gravero en el fútbolístico, de a poquito poniéndose a tono? Sí, sí, obviamente. Esto después de 6 años de no jugar cuesta, pero bueno, hoy me sentí cómodo con la pelota, me sentí cómodo y físicamente también me sentí cómodo. Me va a pagar una cancha chica que se puede desplazar de otra manera, así que yo me sentí cómodo, así que bueno, esperemos seguir sumando para el grupo.